Hola chicos y chicas, ¿Cómo están? Espero que bien, bueno hoy les traigo una nueva invocación. Hoy presentamos, ¿Cómo invocará Greeny Cat? ¿Qué necesitas? Un plato de comida de animales, un cuchillo, de los pequeños de cocina, carne sin cocinar, cruda, una vela y algo con que encenderla, avisos, tener luces apagadas, ventanas abiertas y que sean alrededor de las 11 a 3 de la noche. No tener mascotas cerca. Procedimiento. Pon el plato en tu ventana, no es necesario que Greeny Cat se coma lo que hay adentro, pero si que en la carne quede un poco de sangre, luego con el cuchillo haz un pequeño corte del cual salga sangre, pero sin dañarte demasiado, y pon la sangre junto a la de la carne, mezclándolas. Luego enciende la vela y manténla en tus manos todo el tiempo y empieza a recitar. En la oscuridad de la noche, bajo la luz de la luna, Greeny Cat ya viene por ti. Revertir. Apaga la vela y cierra las ventanas, enciende las luces y di. En la luz que me rodea, Greeny Cat se va. Te deseo suerte aún posible hasta siempre y ojalá te funcione, y hasta la próxima, si es que sobrevives. Posdata. Los vigilo mientras duermen. Los vigilo mientras duermen. Los vigila mientras duermen.